A los 15 minutos el Kraken surgirá y reemplazará al minero de oro. El Kraken es difícil de eliminar y puede requerir tu equipo al completo. Cuando muere, el Kraken luchará para tu equipo y empujará la línea enemiga hacia su base. Si el enemigo acaba con el Kraken durante su carga, todo el equipo enemigo ganará una inmensa recompensa de oro.